Les voy a mencionar una estatua que en realidad son dos y que a pesar que fueron hechas para testimoniar un momento muy especial en la década del 30 en nuestro país, hoy cobran una vigencia apabullante y entristecedora. Realizadas en cemento están ubicadas en los vórtices de la fachada del antiguo Ministerio de Oblas Públicas en Buenos Aires, ese que está sobre la avenida 9 de julio y que solemos verlo como telón de fondo de tantas manifestaciones y actos populares. Esta obra fue ideada por el arquitecto Alberto Belgrano Blanco y llevada a cabo por el artista Troiano Troiani. Podríamos decir que son esculturas enmarcadas dentro del art déco en un estilo racionalista muy popular allá por los años 30. Actualmente la podemos reconocer junto a este edificio principalmente por poseer la figura de Eva Perón en una de sus paredes. Seguramente la han visto muchísimas veces en noticieros, en fotos, en periódicos. Bueno, esta figura fue instalada en el año 2010. Me refiero a la figura que se ve de Eva Perón. La obra escultórica, esta de la cual estamos hablando, representa a una persona que porta un cofre en su mano derecha, que lo presiona sobre su cuerpo, mientras mantiene la otra mano en pronación y con la palma hacia arriba, en una actitud por demás obvia. Los ojos de esta figura miran hacia abajo, distraídos, ajenos a la escena. Curiosamente, estas esculturas no aparecen ni en el proyecto del edificio, ni en los planos, ni en ningún archivo de la época. Ha cobrado inesperada y lamentable que tiene vigencia en estos tiempos. Hasta aquí mi descripción oral de estas obras escultóricas. Pero si les he despertado la curiosidad, pueden googlearla y así verán varias fotos sumamente descriptivas de este asunto. Ahí van a ver, hay varias, hay varias, yo lo he visto, varias fotos en internet de estas dos esculturas. Ah, perdonen, no les di el nombre de esta estatua todavía, realmente les va a ser difícil encontrarla. Así que bueno, anoten, anoten el título de esta estatua. Monumento a la Coima. Gracias, mi nombre es Carlos Zavalle y los espero en la próxima columna de La Cultura del Payaso. Estud are los videos. Este es el programa de La Cultura del Payaso. Estud, este es el programa de La Cultura del Payaso.